Vamos a seguir conociendo un poco más de la historia de nuestra escuela. En este caso, las alumnas le van a contar sobre los organismos escolares que se encuentran dentro de la escuela, de la institución. Organismos que ayudan mucho a la escuela. Que son esenciales y fundamentales para el funcionamiento. Bueno, la tenemos a la señorita Guillermina y a la señorita... No, Guillermina, ahí me acuerdo, y a la señorita Angelina. Yo tengo... veo acá que hay una que tiene cara de hablar despacito, que es la señorita Angelina. ¿Es verdad? ¿Hablas despacito o no? Un poco. Un poco, no, se escucha muy bien. ¿Quién va a arrancar a leer? ¿O vamos a sortear? Sí, vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Ahí son tres. El que gana dos, dos veces gana. A ver, listo, vamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Quién ganó? Ella. Entonces empieza Guillem. Sí. Bueno, Guillem, tranquila y cuéntenos sobre la Escuela Sarmiento. Vamos. Centro de Madres. En 1857 fue creado el Club de Madres iniciando sus funciones como este beneficio y cultural de la escuela. A través de los años solventaron diversos gastos y propiciaron conferencias, veladas artísticas, encuentros socioculturales y agasajos para los estudiantes. Con el objetivo de conseguir fondos, organizaron ventas de pasteles, desfiles de modas y ferias de platos con el típico salpicón. Las tortas y los postres. Las fuentes llevan nombres para poder devolverlas ya que no se contaba con lo descartable como ahora. En la actualidad planifican beneficios a través de la venta de alimentos. Milanesas, fideos, pizzas. Teniendo como meta la organización de eventos y preparación de presentes para los niños y las niñas en su vida. Esta cantidad, esta entidad colabora en la obra que reglamentariamente corresponde a la asociación cooperadora. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente señorita. Adelante. Asociación cooperadora. El 28 de marzo de 1935 se creó la Sociedad Cooperadora que prestaría ayuda a las escuelas número 365, 356 y el taller de trabajo manuales número 58. Nació por una de las primeras actividades de la provincia. En su primer momento suprían a las instituciones de lo necesario. Comedor escolar, copa de leche, material de estudio, arreglos de vidrios, canillas, pinturas, etc. Obtenían los fondos para desarrollar su tarea a través de peladas artísticas, rifas y aportes de las industrias y de la población en general. En su 88 años de vida sigue en forma interrumpida velando por los intereses generales de la escuela y por la defensa integral y permanente del niño o niña. Muy bien. Entonces, qué importante han sido tanto la cooperadora como el Club de Madres en la historia de la institución. En la historia. Realmente hay que valorar todo este grupo de personas, de madres, que todos los días, cotidianamente, están apoyando la escuela. Y sobre todo, como dice ella, los niños. Actualmente siguen, ambas entidades. El Club de Madres siempre ama aportando todo lo que los niños necesitan. ¿Cómo ha estado este festejo de la escuela? Bien, bien. Muy lindo, hermoso. ¿Qué hicieron? Hicimos juegos, después pudimos bailar, cantar y lo pasamos muy lindo. Una pintada, una pintada, una pintada en la calle. ¿Ese le hicieron entre todos los grados la pintada? Sí, sí. Porque yo fui a hacer una nota hace poquito con la directora y dijo que había sorpresas también para usted. Había cosas que ustedes no sabían que luego se enteraron ahí en el festejo. Qué bueno. Bueno, las felicito por lo bien que leen. Sigan practicando mucho. ¿Se portan bien? Sí. ¿En clase? ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de la escuela? Primero, a ver, Ángel. Lo que más me gusta a mí es que porque vamos a la escuela y no está tan bien y aprendemos cosas nuevas. Muy bien, me parece bárbaro. O sea, que hacer amigos también es importante. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta? A mí también. A mí me gusta aprender cosas nuevas y en la escuela también hacemos cosas muy lindas. Tienen una linda escuela, ¿no es cierto? Sí. ¿Les gusta estar ahí? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Y agradecerles desde ya el espacio para que los chicos puedan expresarse, contar toda la historia de la escuela y que para que toda la gente, bueno, sepa, sente. Son siempre bienvenidos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias.